Hola gente pro, que tal, como han estado? Estoy en el mapa de Antártida Jugando con la K-74 Y en una partida Donde es sin bombas Y yo entré con el launcher equipado La verdad es que jugar con la K Y el launcher que es el lanzagranadas Pues no No es algo muy bueno, yo debí ponerle Otro agarrador Creo que se llama Igual la partida está en survival así que tengo que tener cuidado Porque si me matan pues tengo que esperar Hasta que todo muera y demás Entonces trataré de tener un poco de De precaución Ante esa gente que puede ser muy competitiva De hecho varios de ellos O bueno, dos Son de un clan y eso quiere decir Que hay posibilidad de que se estén avisando Ahí ya me indica que le bajé 19 sangre Ya tengo Eso pues En cuenta lo que es el indicador de daño Ya que la verdad me dice Aunque sea cuanto le bajé Y eso es algo que me alegra Y les quiero decir chicos que hay varios Vídeos Varios Donde yo ¿Dónde yo los grabé hace una semana? Máximo hace dos semanas Y quiero subirlos Entonces yo estaré subiendo esos videos Pero no para que ustedes empiecen a ponerse bravos Que hay que video tan viejo No, sino Joder Si no para que sepan que Que pues que Esos videos los estoy subiendo ahorita Para no hacerlo más adelante Y ahí si ya tengan la moral De decir que si son viejos Entonces pues Los voy a subir de pronto Hoy voy a subir probablemente uno Que es versus solo industria Y creo que hoy es el capítulo número 12 Se me hace Donde si es versus solo industria Y ya siempre yo explico Que es solamente el mapa industria Y yo sé que Si hubiese yo jugado el mapa del enemigo Pues obviamente me hubiera ganado Pero El chico que inicia un versus solo industria Él es consciente De que yo solamente voy a jugar industria Y por ende No lo vamos a ver quejándose De que Ay ¿Por qué es solamente industria? No Pues ya se lo tiene claro Antes de comenzar la partida Entonces Por eso no se presentan Esos Molestos momentos Que Van a estar a uno reclamando El mapa De ellos Ellos ya lo saben Desde un principio De hecho mucha gente La gente Dice Bueno Bueno Pues como es solo industria Pues no te juego Y ya Pues no juega Y no pasa nada O sea Lo puedes hacer antes No después O sea Se juega el mapa industria Y no me vengas a joder la vida Que Ay Me mataron Que Ay Que juega mi mapa No Porque Se supone que ya lo juego por eso Y ya no quiero Reiterar tanto En eso O sea Uff Mira Está dando pequeña gente Proba Hoy he tenido un día Muy ocupado De hecho He estado Pues Todo el día Fuera de la casa Y hasta ahorita Que llego De hecho Es muy tarde Son como las 12 y 10 De la mañana Y la verdad es que Que ahorita No repito Como es que Ir a trabajar Mirarse el eje Con menos 69 Por eso le gana asistencia Porque le bajé Más de 50 Eso quiere decir Que Acá hay otro Eso quiere decir Que le bajé No 33 Ay Bien Buena esa No sé por qué Mandan votación No tengo conocimiento Definitivamente Hay gente que lo hace Es por gusto Ya no tiene que tener Un motivo Para Mandar Sus votaciones Ay Uy Acá se viene la grande Joder Que remanqueada Se lo pueden ver Joder O sea Pongan en cámara lenta Y se van a dar cuenta La remanqueada Gente Bro Me he dado cuenta Que Supuestamente Más adelante Es probable Que haya Magdorada Imag de color Esa de platino Creo Yo quería Grabar con esa cuenta Porque pues yo también Ando al tanto De lo que hacen Algunos youtubers Y pues De hecho Mando un saludo Para Esos youtubers Que Que pues están Siempre al tanto De lo que está ocurriendo Y están de pronto Informando a la gente Más que Generar visitas Es informar Es bueno que lo hagan Porque Si Cuando uno informa Pues por ende Van a llegar visitas Porque la gente Quiere saber Que va a pasar No quien lo comenta Muchas veces Sino que es lo que viene Para los P7 O que cosas extrañas Hay Y en ese caso Había un Traje ahí Todo negro Que Si Es algo diferente La verdad Es algo diferente Aunque yo me inclino Más por el traje Con el pantalón Ese blanco Como el que tengo yo Equipado actualmente Yo sé que no se puede ver Pero Pero por qué no El negro ya es algo distinto Y Y es bueno Que esté eso Obviamente Yo tengo Casi eso Muy seguro Que la mag dorada Pues debe sacarse Con lotería dorada Eso es algo Que yo pienso Mira Se le baja en la mitad Eso es algo Que yo pienso Y no Y no está mal Ojalá no vaya a ser Que la mag Sea tan difícil Como sacar Una M7-9 Me refiero A la mag dorada O latino Me imagino Que ya Ya mucha gente Va a empezar A comprar Roterías doradas Porque No solamente Va a haber La probabilidad Que te gane La M7-9 Sino también La mag Y otras Armitas Así Como la M7-2 Que mucha gente La prefiere Alguna gente Ya dice Que no 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 Por qué no se puede Comperarlo el launcher No sé si todavía se puede O no se puede Y otra gente Pues le da igual Juegan con el launcher Ese de cartón Que parece como Un condón Gente pro Y de igual manera Pues Juegan bien O sea No me puedo quejar O sea Yo los veo jugar Y yo digo Joder Imagínate como Domina esa arma Yo jugo una vez Con la M7-2 Y no 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 se me da muy bien Y eso que tenía Yo el launcher Este El launcher De set Creo que se dice Y no No me gustó Joder Es como que Yo de hecho Cuando hice intentos Para sacar la M7-9 Yo estaba rogando Para que no me saliera Ni por error No me saliera La M7-2 Ni por error No se que fue lo que dije Bien 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 Porque si me sale La M7-2 Yo creo que En ese mismo momento Y ya lo tenía yo planeado Pues yo iba a borrar La M7-2 Gente pro Para demostrar De pronto Que no me sentía yo Cómodo Con esta arma Es que También tuve la oportunidad De hecho Los días En los que era Novedoso Tener la M7-2 Pues yo Entré en esa cuenta Y no 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 se me dio Para hacer un gameplay No se me dio Para hacer un gameplay Pero si entré Y grabé con esa arma Diciendo que Que pues Yo prefiero Más la M7-9 Eso fue lo que Más o menos Quise dar a entender En este video Y que si De pronto hay gente Que le va muy bien Con lo que es la M7-2 Y la prefiere más Por qué no Que la M7-9 Pero en mi caso Como que las cosas Son diferentes Sin embargo No dejan de ser Buenas armas Una mejor es que la otra Por ejemplo La M7-2 Imagínate Esos launchers Llegan bien lejos Joder Y he escuchado el rumor No se si ya lo actualizaron Pero al parecer Esos launchers Ya no van a llegar Tan lejos Porque imagínate Que en Hellboy 3 Puedes matar Tu De mapa A mapa Cuando te haces Bueno especialmente Cuando te haces En el tercer piso Y eso es algo Que deja A la deriva Al líder Del otro equipo Que ya el líder Hay veces Se refugia A la parte de arriba Porque piensa Que el otro lado No va a llegar Ningún launcher Y mentiras Que si Que va a llegar Y te va a joder Si el launcher Es de set O de cash Si lo sacan Más adelante Nada joder Es que ni una bala No joder O sea yo me sorprendo Gente Que no le acerté Un disparo Joder Yo me compré Esa máscara Mira ese man Ese man Tiene una máscara ahí O una bolsa Una cabeza Yo esa me la compré Y bueno Me gusta la verdad No bueno No me gusta Pero sí Imagínense Que salga Una actualización De algo Que tú trabajas Eso es algo bueno Gente prof Y bueno Ya que han llegado A esa parte De ese video Recuerden que Cuando ustedes llegan A esa parte De ese video A veces como que yo Les comento otras cosas Aquella les comenté Que me daba mal aliento Ahorita pues les voy a comentar Que me siento muy contento Que aunque ya hace Algunos días O más de una semana Que cumplí años Pues fui dando A mis compañeros Me lo celebraron Me regalaron Esa camisa Esa camiseta No sé cómo se dice Y me sentí Mira Me siento muy agradecido Con ellos Que es como una segunda familia Que tengo Son muy amables Conmigo De hecho Por ahí No sé si me anime Yo a subir Lo que es El video En mi página De Facebook Así que si no la tienen Pues en la descripción De todos los videos Casi de todos Yo dejo El link El enlace De lo que es mi Facebook Para que ustedes De pronto se entienden De algunas tupidas Que publico ahí Eso ya es Decisión de ustedes Yo publico cositas ahí Por ejemplo Videitos Que no subo a YouTube Porque no meritan O sea Un video de 30 segundos Para subirlo a YouTube Como que no vale la pena Entonces como que Lo subo a Facebook Y lo monetizo No mentiras No Todavía no se puede monetizar Que yo sepa En Facebook Entonces como que Lo subo a Facebook Y bueno Y pues son Datitos ahí Pendejaditas ahí Que subo Que no yo Que más hacer con eso Sino que Pues compartirlo Con ustedes 79 Papá Te pongo re jodido A mi no me vengas a decir Que no Buena Un saludo Para Newcrack Alcasa 34 Se ve que usa bien Esa sniper ¿No? Es un pro entero Así que un saludo Para él Que la verdad La gente es de pro Hoy en día Joder O sea Eso En el tiempo No se veía mucho O sea Ahora la gente Hace un combo 5 kills 7 kills Y hay veces Que ni se alegra Como que ya normal Pero Pero había unos momentos En aquella época Joder Les estoy hablando Ya hace varios años Hacerse un combo Kill de esos Pues no es que era Tan Tan común Sobre todo En esos canales Competitivos Donde no había La M7-9 Para todos los usuarios Chao gente pro